Muy bien, entramos en materia, Víctor. Hoy día la figura del gerente deportivo de los clubes de primera edición es importantísima, juega un rol clave. Usted tiene experiencia en ese campo, usted fue de los pilares de los primeros que ocupó ese puesto. Descríbanos un poco cuál es esa figura y cómo ha ido evolucionando en el tiempo ese puesto a nivel nacional. Ok, no sé si ha evolucionado, porque tengo una queja. Así como antes decían que un gerente no podía pasar a ser entrenador, mi pregunta es por qué un entrenador sí puede ser gerente. Y sucede en muchos clubes. Para mí la figura del gerente tiene que tener unas bases administrativas, un estudio administrativo sobre gestión, sobre administración. Y la otra parte que es la parte deportiva, el conocimiento del manejo del mercado deportivo. Entonces, si tenés esas dos bases, me parece que podés tener un buen resultado, un buen gestor deportivo. Entonces, me parece que tienen que estudiar. O sea, no porque ser exjugador ya voy a ser gerente. Buen punto. Sí, entonces, ¿por qué me dediqué yo a la gerencia? Sí, porque yo soy licenciado en contadoría pública, ¿verdad? En administración. Y bueno, sé de números, sé de gestión y tengo la experiencia en fútbol. Bueno, yo creo que puedo ser gerente deportivo. Y fue donde salió la oportunidad, en Santa Bárbara. Y pues ahí todo el periplo que he hecho y toda la experiencia. Pero me parece que a veces ponemos figuras, ¿verdad? Exjugadores, no necesariamente con esa otra base administrativa de gestión. De formación. De formación académica que es muy importante. Sí, es muy importante a nivel de gestión deportiva y a nivel de entrenador también. Tiene que ser una persona preparada que haya estudiado. Y esa figura del gerente deportivo, ¿qué funciones tiene? Es el encargado, depende de dónde estés. En México existe el vicepresidente, ¿sí? El vicepresidente deportivo o el vicepresidente del club. Llámese Marco Garcés, llámese el que está ahora en Chivas, el que estuvo en América. Son los que toman total decisión de la parte deportiva, ¿verdad? Tienen su presupuesto, el presidente les da el presupuesto y tienen... El dueño, la junta directiva, delegan él. El dueño, ¿sí? Normalmente en México son dueños, acá hay juntas directivas. Es un poquito más complejo la asociación. Y en el momento que usted empodera a un director deportivo, debe ser así. Para eso le paga a un director deportivo. Esta es su responsabilidad y debe contratar, si no tiene el proyecto deportivo armado, que lo arme, ¿verdad? Y es el encargado de eso. Y además de todo el teje y maneje, el manejo de la prensa, el manejo de un entrenador, de contrataciones, de la parte de presupuesto, que es muy importante. A veces necesitas un poquito de mercadeo, ¿verdad? Dependiendo del equipo donde estés, tienes que hacer de todo. ¿La parte operativa logística también, o no tan? Necesitas un secretario técnico, que es el que se encarga del hotel, del bus, de la cancha, de los uniformes, que es más letra a menuda. Y si querés aprovechar el tiempo, un buen gerente, lo necesitas acá y el secretario técnico que pueda. Esa figura del gerente, lógicamente, tendrá una comunicación efectiva y muy ligada al entrenador, ¿verdad? Yo creo que, y debe ser, el director deportivo es el jefe del entrenador. Aquí a veces cambiamos, el entrenador está aquí y el director deportivo está abajo. El director deportivo es el que te contrata, es el que te da las líneas, es el que interactúa con vos para la junta directiva por el dueño, ¿verdad? Es el canal. Es el canal, sí, es el canal y es el responsable, es el jefe tuyo. Es tu jefe directo del entrenador. De pronto, a veces, lo que pasa es que en organizaciones más profesionales, con más años de experiencia, yo pienso que las funciones están mejor delimitadas. ¿A qué me refiero con eso? Sí, efectivamente, normalmente son dueños. Los dueños delegan el director deportivo, que es una figura sumamente poderosa, por ejemplo, en México. Pero también, digamos, el tema mercadeo, hay una gerencia de mercadeo que tiene personal a su cargo. Hay una parte, la parte de números y contador y presupuesto. Hay una parte de gerencia administrativa para temas de logística. Como decimos aquí en el campo, machete para tu vaina. Lamentablemente, en nuestro país todavía no. No, no. Hay algunos clubes que yo me pongo en los zapatos de ellos. Hay algunos gerentes que son deportivos, generales, de mercadeo, de ventas, de administración logística y utilería. Ese es el problema que se da en Costa Rica. Un día dijo Chávez Cinecain que hay ciertos gerentes que administran crisis, gestionan crisis. ¿Por qué? Porque al fin de mes no hay plata, falta el bus, hay que pagar la comida. Pero, Víctor, el punto mío, ¿debe estar un equipo de sus primera edición? No sé si debe o no debe. Sí, yo creo que... Un problema de gestión deportiva ahí, ¿no? Total. Y además, tiene que verse como una empresa, ¿sí? Tiene que verse como una... No puedes hacer el presupuesto al revés. En Costa Rica hacen el presupuesto al revés, ¿sí? Primero gastos y después ingresos. Es ilógico, ¿sí? Necesitamos primero ingresos y después gastos, ¿sí? Tenemos 100 pesos para gastar, ¿sí? Aquí gastamos mil pesos. Y entonces, el patrimonio del presidente se va al carajo, ¿sí? Este... La gestión al final del año se perdió. Y al final, recogiste toda la plata para pagar salarios. No invertiste en tu proyecto, ¿sí? Al final, lo que haces no son gerentes deportivos, son administradores de plata, ¿sí? Recoges plata y pagas salarios. Recoges plata y pagas salarios. Eso no existe, eso no es un... Es un planillero. Es casi un planillero. Exactamente, no es un gestor deportivo, ¿no? No visualiza la institución, no hace planes de trabajo, no hace programación en división menores, en todo, ¿no? No perfila cosas, no tiene interrelación a nivel internacional con equipos para vender jugadores, o sea, es más profundo un director deportivo. Me suena más a un equipo amateur, ¿no? Simplemente porque le están pagando los salarios y se convierte en profesionales y jugadores. Pero la forma de la gestión deportiva es muy pobre. Es muy pobre.